Recuerda que tienes los links de todos los alojamientos en la descripción. Este vídeo de YouTube del canal Buscachollos, se centrará en mostrar 5 hoteles económicos en Seychelles. Cada uno de estos establecimientos ofrecerá una experiencia, acorde con el presupuesto y la calidad de servicio esperada, por los viajeros buscadores de ofertas. El Mar y Laure Suites, se encuentra en Belhombre, y ofrece alojamiento con vistas al jardín y zona de barbacoa. Todos los alojamientos de este Bed and Breakfast de 3 estrellas, tienen vistas a la montaña, piscina al aire libre y jardín. El Bed and Breakfast, también ofrece conexión Wi-Fi gratuita, aparcamiento privado gratuito e instalaciones para personas de movilidad reducida. Información confiable. Los huéspedes dicen que la descripción y las fotos de este alojamiento, son muy precisas. Le Comfort, self-catering, ofrece habitaciones en Anse Royale, cerca de la playa de Anse Royale y la playa de Fairland. Este establecimiento ofrece acceso a una terraza, aparcamiento privado gratuito y conexión Wi-Fi gratuita. Todas las habitaciones están equipadas con patio. Información confiable. Los huéspedes dicen que la descripción y las fotos de este alojamiento son muy precisas. El Paradise Heights Luxury Apartments y Villa, es un apartamento recientemente renovado en Bobalon, donde los huéspedes pueden aprovechar al máximo su piscina infinita y jardín. Este establecimiento ofrece acceso a una terraza, aparcamiento privado gratuito y conexión Wi-Fi gratuita. Gratuita. El Harmony Self-Catering Apartments, ofrece alojamiento en Bobalon, con jardín, y se encuentra a pocos pasos de la playa de Bobalon, y a 19 minutos, a pie de la playa de Northall. El establecimiento ofrece acceso a un balcón, aparcamiento privado gratuito y conexión Wi-Fi gratuita. También hay zona de estar al aire libre en el establecimiento. Se proporcionan toallas y ropa de cama. La pensión Michel Villa Rojibois ofrece alojamiento en la digue, a sólo 12 minutos a pie de la playa de Anse, La Reunión, y a 2 kilómetros de Anse Source d'Argent, y cuenta con jardín. El alojamiento ofrece vistas al jardín, y terraza. El establecimiento ofrece habitaciones con aire acondicionado, aparcamiento privado gratuito, y Wi-Fi gratuita. Los alojamientos del establecimiento disponen de balcón. No olvides darle a like y suscribirte para más contenido como este.